¿Qué tal? Soy Lili Telles, en SDP Noticias. ¡Qué bonito echaron a los políticos de izquierda allá en Argentina! ¡Vaya que se necesitaba un león contra esos coyotes! Fue una victoria gloriosa sobre los socialistas y el caos que generan. La corriente política de izquierda es como una plaga. Aumenta la pobreza, agudiza la miseria, multiplica la inseguridad, la enfermedad, la ignorancia y sobre todo fomenta el odio y la división entre los ciudadanos. Queda claro que a la izquierda se le rebasa por la derecha. Ya he dicho con toda claridad que me identifico con los valores de la derecha moderna porque detesto el estatismo, el autoritarismo, la militarización y, en contraparte, amo la libertad. Que nadie se deje intimidar cuando diga que es de derecha. Ahora, existe mucha presión mediática de algunos políticos, analistas, activistas e intelectuales que se consideran a sí mismos las vacas sagradas dueñas de la verdad y de inmediato etiquetan con el adjetivo ultra a quienes defendemos el pensamiento de derecha. Curiosamente, quienes se ubican en el centro del espectro político son los más feroces acusadores, los primeros que levantan el dedo para señalarnos como simpatizantes de la ultraderecha y mienten. Mienten porque está de moda cancelar al otro por su forma de pensar. Es la nueva corrección política descalificar a las personas que comulgamos con la derecha, tachándonos de ultraderechosos con esas palabras. Uy, qué miedo. Además, lo hacen con absoluta frivolidad. Salen histéricos a clasificar a la gente como de ultraderecha por todo. Quieren que los de derecha nos callemos la boca. Pero no se dejen manipular por estos nuevos dueños de la supremacía moral solo para darle gusto a la élite progresista que ignora los valores reales de los mexicanos. Mienten los que aseguran que todo lo que genera la izquierda es bueno. Mienten. Lejos de avergonzarse como pretende la élite progresista buena, hondita, monedita de oro, hay que sentirnos orgullosos de los valores que respaldamos desde la derecha. Porque la experiencia nos da la razón. El mundo sufre los estragos de la verdadera cara de la izquierda. Militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, creadora de pobreza y cómplice de criminales. No dejen que nadie los etiquete como ultraderechistas. Griten a los cuatro vientos que somos de derecha, esa que genera riqueza y fortalece a las instituciones para acotar al poder. Esa que defiende la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden, el Estado limitado, la educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. La derecha moderna, la que defiende la libertad y la dignidad de las personas.